Niña Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor, niña Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor, todos me ven como un rebelde de lo peor Mas soy igual a los demás, sin un disfraz También me dicen que mi vida está al revés Y si es verdad, ¿qué voy a hacer para curar mi enfermedad? Niña Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor Niña Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor, niña Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor ¿Qué puedo hacer para no ser tan anormal? Obedecer sin preguntar ni protestar De todos modos nunca tengo la razón Siempre es mejor pedir perdón, pedir permiso No me falló Niña Quítame los ojos para no ver lo que no tiene solución Lo que no tiene solución Mi novia es más bonita de Frida y yo estoy más feo que yo Pues sí, es que uno tiene que encontrar, de por sí que uno está re pinche feo Entonces tiene que sacar Yo lo sé, yo lo sé, gracias En realidad no me tiro para que me levanten, ¿eh? Sí, yo ya estoy convencido Más vale feo pero sabroso que estar guapo y sin chiste O lo que es lo mismo Verbo mata carita